El dolor fue evidente en los familiares y amigos de la familia Melara Hernández. Con una oración al Creador, encomendaron el alma de las cinco personas que murieron a raíz del derrumbe en el caserío El Almendro, en Huizúcar La Libertad. Los familiares lamentan esa situación, pero dicen que recordarán con mucho cariño a sus seres queridos. Lamentablemente una pérdida irreparable para nosotros como familia. Pues sí, eran mis sobrinos, eran mi sobrina de 22 años y mi otra sobrina de 15, mis dos sobrinitos hijas de mi sobrina. Señalan que la familia era humilde, con grandes principios y valores. Siempre como unos niños, quizás que se criaron bien con la mamá, le obedecieron siempre, pero hoy están descansando, eso es lo bueno. ¿Fátima? Fátima, ¿cómo la reúne? Ella es una excelente muchacha, siempre está en nuestros corazones, ya que quizás no la veíamos muy seguido, pero siempre estuvo en nuestros corazones. Los familiares agradecieron el apoyo de los vecinos, quienes les colaboraron para desarrollar el acto fúnebre. Muy alegre por la ayuda que nos han brindado la familia Melar Hernández. Me siento alegre y agradecido, como decía, a todos que estuvieron apoyando la familia. En la vivienda de las víctimas habitaban siete personas, cinco de ellas murieron, pero dos, por razones de la vida, se encontraban fuera y ahora tienen una nueva oportunidad, aunque tendrán que aprender a vivir con ese dolor de perder a sus familiares, quienes ahora descansan en paz. Alex Jiménez, Meganoticias 19.